Sí, sí me escucho. ¿Cómo están? Ya les dimos un pequeño descanso. ¿Cómo se encuentran ahora? ¿Ya están listos para continuar con las actividades del escenario? ¡Sí! Eso es todo. ¿Ya están listos para más moda? ¡Sí! No los escuché muy entusiasmados. Vámonos. No, no es cierto. ¿Ya están listos para más moda? ¡Sí! Eso es todo. Ahora con unos pequeños agradecimientos a nuestros patrocinadores. Un gran saludo a Bogreis, nuestro patrocinador, estrella y aliado de los artistas de todo el mundo. En esta convención, donde la creatividad y el caliente brillan, Bogreis nos acompaña con su increíble apoyo. Gracias a ellos, las ideas se transforman en hermosas realidades. Mil gracias, Bogreis, por creer en los artistas y enriquecer nuestra comunidad con nuestra pasión y calidad. Ahora, ahora estamos a punto de dar inicio con una segunda pasarela en el día de hoy, en este escenario, en su primera edición de Juve en Convención, donde ha habido ya mucha magia, talento, ilustración y moda. Pero ahora, un poco más de moda y después nos vamos con música. Pero bueno, ¿estamos listas por acá? ¡Sí! Puede ser que no. Puede ser que no, pero no se preocupen. Están calentando motores. De verdad, les traen una conferencia buenísima. Por acá veo, sí, sí, por supuesto, hay aquí fans o usuarias, o gente, o lolitas, ¿no? O sea, chicas que les gusta la moda lolita, por acá, una, una, por acá, por allá. Pues les va a encantar esta conferencia. Si acaso estamos preparados, ¿qué tratará? Hablará sobre la evolución de la moda en el lolita fashion. Yo misma soy una apasionada de la lolita fashion. Así que, pues voy a pedirles que reciban con un fuerte aplauso a Meshiro. ¡Meshiro, te dejo el micrófono para que nos compartas, por favor, tu conferencia. Muchas gracias, medio. ¡Hola, Yume! ¿Cómo están? ¡Hola! Bueno, nos encanta estar aquí en Yume y poder compartir un poco de la magia que es la moda lolita. Y el día de hoy les voy a contar tanto un poco de la historia en Japón como aquí en México. Siguiente, por favor. Ah, bueno, para empezar, ¿qué es lolita fashion? Porque, bueno, nos ven aquí con estos vestidos japones y tal. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Realmente es un montón de historia. El lolita es una tendencia de moda que nace en Japón entre los 70s y 80s. Está inspirado entre el rococó, el victoriano, el eswardiano. Tiene mucha influencia en esas tendencias antiguas, pero también incorpora elementos modernos, ¿de acuerdo? Que no es lolita fashion. Yo sé que se ve llamativo, extravagante, pero no es un disfraz. Esto tiene que ver mucho con alta cultura, de hecho. Bueno, no estamos caracterizados de ningún personaje, no estamos involucrados con ningún tipo de fetiche. Por favor. Y, bueno, tampoco tiene relación con el libro Lolita de Vladimir Naoko. Yo creo que pues algunos aquí lo conocen, pero no tenemos absolutamente nada que ver con eso, ¿vale? De hecho, actualmente el término Lolita está siendo algo satanizado en redes sociales. Actualmente, si tratan de buscarlo, se censura. Pero, bueno, es por todos estos antecedentes de los que menciono que no tenemos relación. Siguiente, por favor. Y, bueno, ¿de dónde sale Lolita Fashion, no? Existen muchas modas precursoras, entre ellas de Dolly Fashion, Neotome Fashion, Tarnagomu Girls. Todas estas son tendencias de moda que surgieron en Japón. Como mencionaron en la conferencia anterior, hay muchísimos estilos de moda. Pero, bueno, estos son como los abuelitos de Lolita. Si pueden ver, ya como que se empezaron a ver en cajes, empezaron a ver texturas relacionadas con la moda Lolita. Pero, como tal, no estaban informados. Entonces, en las revistas empezaron a notar que marcas como Mew, Baby's Fashion Bright, Angelic Pretty, Emily Temple Cute, empezaron a definir una silueta como la que pueden ver a veces. Esta silueta se compone de un corte A o un corte cóctel. Como podemos ver, en los primeros postes ya encontramos esta silueta. Siguiente, por favor. Y bueno, como les mencioné, todo esto tiene que ver con alta costura. Las primeras casas de diseño. Las marcas más importantes fueron Emily Temple Cute, que surgió en 1977. Angelic Pretty, que surgió en 1979. Y Baby's Fashion Bright, que surgió en 1988. Aquí se presentan algunas imágenes de cómo eran los catálogos iniciales de Lolita. Como pueden ver, ni siquiera eran fotografías, eran dibujos. Y bueno, más adelante ya se empezaron a crear este tipo de artículos. ¿Me podrías dejar pasar la Gothic and Lolita Bible? Esta que tengo aquí es una revista que surgió en el 2001. Está altamente relacionada con ello. ¿Por qué? Estas revistas tenían patrones de estas marcas para que tú pudieras realizar tu propia ropa. Realmente, esta moda viene desde hace muchos años y quizá toda la gente no tenía para adquirirla. Pero sí pueden adquirir una revista e intentar hacer sus propias creaciones. Y bueno, ¿cuál es la evolución de Lolita Fashion? Porque hablamos de los 70, 80, 90, cómo iniciaron las caras de diseño. Y bueno, aquí tenemos uno de los primeros diseños que se hicieron en Japón. De hecho, este vestido actualmente tiene varios re-relices. Se ha vuelto a sacar y es muy popular. Y de este lado, tenemos de las mismas marcas. Este y este vestido son de las mismas marcas que se encuentran de este lado. Y además, tenemos un nuevo fenómeno. Tao Bao. La moda Lolita China. Siguiente, por favor. La evolución. Las primeras prendas se caracterizaban por el uso de colores sólidos. Si acaso, de repente se encontraba tartán, algunos bordados, terciopelo. Pero realmente no incorporaban tantos elementos en la ropa, como pudieron ver en las imágenes anteriores. Pero con el paso de la modernización de los colores textiles, se integran situaciones como el estampado, el decaje de edición, pedrería, metal. Y bueno, un sinfín de elementos que se pueden incorporar actualmente en los vestidos. Como les comentaba, aquí hay un diseño, pues, de los primeros. Después nos encontraron con un diseño aproximadamente de 2001, cuantía cuenta con el estampado. Este catálogo es de entre 2016 y 2017. Entramos a la parte de Tao Bao, donde ya empiezan a experimentar incluso con el largo del vestido. Tenemos, por ejemplo, este vestido de H. Naoto, que tiene textura de dragón. Tiene piel con textura de dragón. Y tenemos un vestido de Jelly Pretty de una pasarela de su serie de blues. Estos vestidos llegan a ser costosos y solamente se hacen por pre-order. Siguiente, por favor. El boom de China y Tao Bao. Una bendición, verdaderamente. A partir de 2012, se inició una revolución de Lolita del origen chino. Pasando a muchas marcas y propuestas nuevas. Literal, hay un sinfín de marcas y nuevos vestidos. Diarios, salen nuevos revistas, nuevas pre-ventas. Y bueno, innovando completamente el diseño tradicional y quizá un poco conservador de Lolita. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de la boutique de Angelic Pretty en Shangai. Tenemos una pasarela de un evento de una revista llamada Kevin Lee en China, pero es una marca japonesa. Aquí hay una portada de la misma revista. Modelos japonesas colaborando con marcas chinas. Y sobre todo, lo más interesante es, por ejemplo, tenemos un vestido con estampado de botellas de whisky. Tenemos un vestido con estampado de pistolas. Y tenemos un vestido con estampado de aguacate. Ya lo que pasa es que ellos revolucionan completamente la moda y cualquier elemento se puede integrar dentro de Lolita. Lo que se imaginen, papaches o osos o cualquier otro tipo de animal, alimentos, ¿sabes? Los que tienen hamburguesas. Realmente se diversificó muchísimo y dio un creativo para todos los amantes de esta moda. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es nuestra estructura? Porque nos vemos muy bonitas, pero realmente de qué es lo compuesto en una fibuleta. Tenemos accesorios a juego en la cabeza, que pueden ser un jet red, una jesco. Tenemos que usar collares, piercitos, anillos, cucheras, aretes e incluso fro. Podemos, por ejemplo, si el vestido tiene temática militar, usar un arma. Obviamente de fantasía, por favor no calguen armas en la calle. Podemos utilizar tetros y bueno, tenemos peluca o cabello estilizado. Procuramos llevar como un tipo de peinado que se vea acorde a Lolita. Tenemos el vestido que es corte A o cupcake. Y te da la diferencia, corte A es como la letra A, casi cuadrado, triangular, mejor dicho. Y el corte cupcake es un poquito más redondo, más avisado. Y bueno, el vestido, hay tres diferentes tipos de prendas que pueden elegir como lo que vendría a ser el vestido. Es el OP, Juan P, que tiene mangas, como tal es una pieza completa. Tenemos el Jumper Skirt, que es un vestido con tirantes. Y tenemos el H-T, que es una pata como tal. Tenemos medias o calcetas, OTK, over the knee, quiere decir arriba de la rodilla. Bueno, tenemos que llevar brusa debajo del vestido, aunque bueno, es muy opcional. Tenemos que usar péticos, que vendría haciendo el péticos, lo que nos da esta sorpresa. Actualmente yo traigo un moldeado, pero también es que me encanta. Y por último, el tipo de copatos, que se llaman Baby Jane o Team Party. Siguiente, por favor. Bueno, hay una enorme variedad de estímulos lolitas. Realmente, lo que les guste, va a haber un estímulo lolita para ustedes, que los pueda asegurar. Tenemos el Chic, que son colores pasteles, estapados matemáticos de dulces, juguetes, todo muy tierno, todo muy dulce, todo muy lindo. Tenemos el Gothic, que casi podría ser su contraparte, que es color negro, otros tonos oscuros, inspirado en la moda-goth. Tenemos una combinación un poco extraña, que es el Bittersweet, que es una función de ambos, incluye elementos góticos, elementos negros y elementos... Tenemos el Classic, que es el estilo que se vende actualmente, que es un estilo con colores sobrio, cruzado por la moda, es peculiarmente moda victorial. Tenemos el Country, que es más como una chica camirana, con sonredores de paja, canastas, vestidos con estapados de pesitas, de flores. Todas estas naturalezas. Tenemos el Chime, que literalmente es Chime, en Japón es princesa, que es un estilo, pues sí, que da como esa vibra de princesa, de realeza, o sea, corona, de rujo. Tenemos el Wa, que es un estilo inspirado en el kimono japonés. Y ojo aquí todos los fans del Carme, estos les interesan. Tenemos el Ki Lolita y el Han Lolita. El Ki Lolita está inspirado en los Pipao chinos, y el Han Lolita está inspirado en los Half-Pink. Entonces, si les gusta toda esta temática, realmente les va a encantar vestir uno de estos. Tenemos el Punk, que está combinado con el Punk británico, literal. Lolita, pero con estapados de tartan, escoperones, cosas raras. Siguiente, por favor. Tenemos el Fire, que es un Lolita pirata, literal, como si fueran un capitán de un barco, pueden usar tricornios, calaveras, estampados de esta naturaleza. Tenemos el Sailor, que está inspirado en marineros, en la marina, igual con las boitas, el cuello marinero, el otro tipo. Tenemos el Guro, que tiene un subestilo que es el NURS. El Guro tiene que ver literalmente con el Gore, con sangre, con cosas de hospitales. Y es cuando surge el NURS, que tiene que ver con cosas de enfermería. Tenemos el Casual, que es cuando uno quiere andar así de cargado, sin sentirse de calor como yo. Que puede, por ejemplo, usar una playera y una faldita, pero tiene el corte de la falda Lolita. Entonces, realmente es un Lolita, pero más casual, como para los amigos. Tenemos el Steam Pong, no sé si alguno conozca aquí el estilo de Steam Pong como tal. Que, bueno, tiene que ver con máquinas de vapor, turismo y tal. Igual, hay un estilo Lolita, que puede estar combinado con el Steam Pong. Y bueno, no solamente las chicas que estén más bonitas, realmente los varones pueden vestir elegante y cumplir el sueño. Tenemos el estilo Dandy, inspirado en el estilo de los hombres europeos del siglo XIX. Ya saben, bombines, sombreros de coca, smoky, los sacos, todo esto va con el Dandy. Tenemos el Codona, que, bueno, tomando una referencia muy básica, ¿no? Todos conocen a Ciel de Kurosuji, ¿eh? ¿Lo ubican? ¿Lo ubican? Se podría decir que él es un Codona, porque, bueno, es un estilo igual inspirado en lo victoriano y tal, pero más infantil. Usan suorcitos, jabón cachado, sanzablequitos, cositas de esa naturaleza. Da como un aire infantil, pero sin dejar de ser elegante. Tenemos el OUJI, que es el Dandy. Si aquí alguien quiere ser príncipe, claro que se puede, aquí les contamos el sueño. Es como el estilo par del jime. Aquí es como un estilo de príncipe, con coronas, sacos elegantes, con brocados. Tenemos el Elegant Nautic Aristobras. Y, bueno, este estilo fue popularizado, o el término fue adoptado por Manacán, que es un diseñador muy importante de Japón. Y tenemos el Lolita, porque, bueno, aquí lo juntamos, aquí hay libertad para la moda, la moda es para todos. Y si un hombre quiere usar Lolita como tal, usar un vestido, claro que se puede. Esto no tiene nada que ver con su preferencia sexual, y mucho menos. Realmente, un hombre heterosexual completamente puede usar un vestido Lolita sin ningún prejuicio, sin ningún problema. Hay para todos los gustos. Y, bueno, ustedes dirán, estamos en una convención de anime, ¿por qué trae Lolita a una convención de anime? Realmente, sí tenemos relación, aunque pareciera que no es así. Bueno, por ejemplo, dentro de Japón hay colaboración de vestidos de marcas Lolita con anime. Aquí tenemos el ejemplo de un vestido de Sakura Cardcaptor, el ejemplo de una colaboración con Sailor Moon. Quieren decirles que esos vestidos llegan a ser muy costosos, y el quiera que llegue a ser muy reducidos. Entonces, realmente, son piezas de grupo. Tenemos aquí un vestido de la princesa Peach. Tenemos aquí unas tarjetas, que fuera incluso de Jolly Pretty, que tiene colaboración con One Piece. Y, bueno, muchas Lolitas somos fans del anime. Incluso yo creo que algunas Lolitas llegaron por el anime a esto, ya saben, por ejemplo, los MN, los MN de este estilo. Se les llamaba la princesa de vestimenta. Entonces, pues igual, muchas Lolitas nos podremos considerar otra. Siguiente, por favor. Y, bueno, no estamos en Japón. Estamos al otro lado del mundo, ¿no? Realmente, ¿cómo es la Lolita aquí en México? Por ejemplo, tenemos actividades que generan reuniones, party, incluso han habido reuniones nacionales. Llegan personas de toda la República Mexicana a una sede. Nos juntamos, tenemos una sede elegante, nos tratamos muy lindo. Apenas se hizo una reunión el año pasado con la comunidad mexicana Real House, de la cual actualmente tenemos presencia. Un aplauso por todos ellos. Y, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de las actividades que tenemos. Esta fotografía es justamente de esta reunión. Se llamó El Mundo Dream. Tenemos a nuestra embajadora Lolita en México, que se llama Brice Blossom. Ella radica en Guadalajara. Tenemos algunas pasarelas bajadas, por ejemplo, de VIP, de algunos otros eventos, dados por otras comunidades. Bueno, el día de hoy, tenemos presencia de la comunidad Real House, de César de Toccur. Tenemos presencia de Lolitas Monterrey, la Bucalán de la Ciudad de México, que es como nosotros. Pero, bueno, donde quiera hay comunidades. Existen las tropilolas en el área del trópico. Existen Lolitas Monterrey. Existen Lolitas de Pachunca. O sea, realmente hay Lolitas en varios estados de la República. Y pueden encontrar a su comunidad. Ellos los pueden orientar para enfrentarse en el Lolita Pachunca. Y para empezar a integrarse en la comunidad. Siguiente, por favor. Y, bueno, donde obtener la ropa de una tendencia de moda extranjera. Ustedes dirán, no, es carísimo, imposible, las callas asiáticas son muy reductivas. Entonces, les puedo dar ejemplos de tres opciones. Les presento con muchísimo orgullo el ajolote. Este vestido es de una enseñadora llamada Caraquei. Y radica en Chihuahua, Juárez. Y como pueden ver, tiene algo muy mexicano en él. Tiene ajolote. Y este vestido se hace sobre medida, como muchas otras marcas mexicanas. Entonces, realmente por las tallas no sufrimos. Hay muchísimas opciones. Les pueden hacer su vestido de sueño realidad. La idea que tengan, se las pueden personalizar. Y, bueno, como pueden ver, es muy bonito. La verdad es que yo no lleno de ruedas. Toda la puerta mexicana se quedará llena. La siguiente opción es Taobao. Actualmente, los chinos se han aplicado, la verdad. Y han sacado tirajes de ropa, pues, de muchas tallas, de muchos estilos. Entonces, también hay muchos shopping services dentro de México que se pueden conseguir los vestidos. Porque, lamentablemente, Taobao está limitado a la venta dentro de China. Sin embargo, hay gente que se puede hacer el shopping service y conseguirte piezas tan bonitas como esta. Es un precio bastante modesto. Un ejemplo de este vestido costó $800 pesos. Las cartas del carón. Esto lo pueden conseguir por varias páginas, por varios shopping services. O, bueno, cumpliendo el sueño, ¿no? Como está haciendo Japón. Que les dé suerte al corazón a que todos vayan a Japón y puedan recibir prendas bonitas como esta. Y, bueno, aquí menciono un poquito más acerca del talento mexicano. Han nacido diseñadores, modelos, ilustradores, fotógrafos, pirulazo, etc. Tenemos una cantidad maravillosa de creaciones. Este vestido de aquí participó en un evento en Chile. Una diseñadora mexicana llamada Irene Vida de Kat Zamboni llevó esta prenda hasta Chile. Tenemos aquí de la marca de Alina. De hecho, ella participó en la pasarela que va ayer dentro del público. Ella es la diseñadora del vestido. ¡Bravo! Tenemos un vestido de Mia Novocelli con una ilustración original. Tenemos el vestido de Miss Pepper, de Stinky Comidori. Este vestido fue hecho sobre diseño original. La persona llevó su diseño y lo hicieron realidad. Y tenemos un bonito sobrado de bruja. Hecha por su trabajo en creaciones. Igual no está limitado a que le compren a alguien más. Ustedes también pueden explotar su creatividad. Estaban a hacer ropa antes de intentar hacer su vestido de Lolita. En mi caso, yo amo con el 80% de mis taxones. Por ejemplo, este yo lo hice. Entonces, realmente, inviértanle sí, pero también aviéntanse a hacer cosas nuevas. A tener algo que solamente ustedes van a tener porque es su propia creación. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es todo lo que quiero de Lolita pasó. Y ya llegamos a un tema complicado. Delicado. Les diría que sí y no. Porque, por ejemplo, tengo una anécdota. Yo encuentro un vestido de Lolita en la paca por 50 pesos. Pareciera real o no. Pero es para asegurar que encontré. También, de segunda mano, te pueden comprar prendas en 250. Puedes mandar a hacer tus blusas de 300. Y realmente, una blusa te puede servir para N. Por ejemplo, esta blusa es de la paca. Es de Shein. 50 pesos. Pero el vestido me costó 3.000. Realmente, este ya se considera un vestido de lujo. Pero hay para todos. Bolsillos, de todos los estilos. Realmente, es cosa de ahorrarle. De echarle muchas ganas. Y te van a hacer de un hermoso closet Lolita. Y van a poder vivir la fantasía completamente. Bueno, básicamente es lo que estoy aquí. Siguiente, por favor. Ah, bueno. Y también, la ropa de segunda mano es muy común también. ¿Cuál es la paca por aquí? ¿Cualquiera puede vestir Lolita Fashion? Claro que sí. Cualquiera. No importa tu religión, tu raza, tu preferencia sexual, tu entidad sexual. Cualquiera. Incluso tu edad. Hay vestidos Lolitas para niñas. Cualquiera puede vestir Lolita Fashion. Cualquiera se puede sentir una princesa. Claro que sí. Cualquiera puede ser mágico. Y bueno, me gustaría mencionar este ejemplo de esta señora. Ella vive en China. Yo creo que la han llegado a ver en TikTok y en redes sociales. Al principio incluso se pensaba que era un hombre. Ella era una mujer que era muy bonita de color. Lamentablemente se enfermó. Pero ya de grande empezó a vestir Lolita Fashion. Y actualmente es muy, muy famosa. Le llaman The Hanford Rock Princess. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una chica de color, casco de zapastón, una niña. Realmente no está limitado. Cualquiera, cualquiera que quiera realmente le dasca. Y venga con una actitud bonita y de respeto puede vestir Lolita Fashion. Es para todos. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿están listos para la pasarela? ¿Están listos para la pasarela? ¿Quieren ver que les tiras en vivo? Sí. Bien. Música, por favor. Bien. En primaria. En primer lugar tenemos a Lira. Ella nos trae un estilo hat Lolita. Está inspirado en los Kanwuchinos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Siguiente, tenemos a Victoria. Siguiente, tenemos a Victoria. Ella nos trae un estilo hat Lolita. ¡Adelante! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Siguiente, tenemos a Michelle, ella nos trae el estilo bittersweet, la mitad. ¡Bravo! Un aplauso para ella. A continuación, tenemos a Ana, que nos muestra el estilo, dulce de linda. ¡Gracias! A continuación, tenemos a Conemor, que nos muestra el estilo molt bonita. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, la princesa! ¡Bravo! ¡Bravo! A continuación, tenemos a Pamela. Ella nos presenta en el libro. Teinuas Solita. ¡Bravo! 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 ¡Para continuación, tenemos a Azalei con el Infiliado Luis Quemita! ¡Bravo! ¡Bravo! ... ¡Gracias! 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 Un aplauso por favor. A continuación tenemos a Sanzu que viste con estilo modona. ¡Gracias! 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¡Con confianza! ¡No sean tímidos! ¿Ok? ¿Cómo va? ¡Ah, bien! Allá tienen la pregunta y luego a este lado. ¡Por favor! ¡Hola! ¿Cómo le hacen para hablar a la comunidad y a tus estudiantes? ¡Ok! Creo que está perdido lo que van a hacer! ¡Ah, no sé! ¿Nos puedes contar algo más? Bueno, en general trato de generar una base sobre lo cual voy a preguntar la temática pero por ejemplo hacer los accesorios para no lastimar los vestidos generalmente ya sea o alguna cadena o etc. para generar un fútbol en el caso que voy al cinturón para únicamente enredar las piezas y hacer la perforación en las piezas o por ejemplo soy amante de los seguritos son muy buenos amigos también o incluso solo hacer posturas muy, muy delicadas con un sonolito para cómo se perfora la tela en cuanto pues a la elección trato de general y hay un concepto muy claro tratar de girarme como en algo que me agrada de esa versión ya sea por ejemplo sobre el color alguna parte de la historia etc. y tomar elementos que atrivescan el vestuario Muchas gracias y tenemos un regazo para ti ¿cuál es un proceso creativo para crear sus piezas? ¿en qué se inspiran? ¿ok? creo que esa persona puede ser para hasta mejor porque ella también es diseñadora del color hola pues por ejemplo tengo hoy eh una inspiración como ella es que se la Ana porque el estilo que maneja ella está bastante influenciado por el funk o por diseñadores de otras marcas del Facebook entonces a partir de esa figura por ejemplo de Ana es interpretarlo hacia Lolita entonces por ejemplo a ti que te presentes este cosplay de cómic puedes hacer eh ver las características del cómic por ejemplo colores eh que ella es biseria pero te gustan los detalles los trasladas a la plasticueta Lolita para que te sea más fácil para que te guste a este mundo y te gusta todo eso muchas gracias regalito muchas gracias regalito no hola pues mira yo creo que nuestro principal es que lo único que nos debe importar es lo que nosotros mismos vemos en el espejo así que yo creo que si tú sientes que te ves bonita que te sientes cómoda realmente no importa lo que digan las demás personas finalmente uno es el que se está expresando y pues bueno si a la gente que le gusta puede voltear a otro lado y nosotros seguir siendo joven vamos eso regalito siguiente era la chica atrás de la chica del mollo adelante por favor hola este cuáles serían los lugares más comunes para comprar este tipo de ropa internacionales y también nacionales porque no sé que hay que es difícil traerle esta cantidad de ropa de diferentes ok creo que esta pregunta puede ser para Soleil que es una de las bolsitas más experimentadas aquí de hecho yo estoy aquí en la lista de gracias a la comunidad que la llevaba lo digo con orgullo por favor gracias por tu interés pues mira hay unas figuras llamadas Shopping Service que también de repente las tenemos en las comunidades que te mostró las Skites Mariana ellos pueden ayudarte a conseguir ropa de China o de Japón como tal este incluso ya en los tajuanes hay de bastante entonces puede ser así nacionales tenemos marcas aquí está Nialina presente la enseñadora puedes acercarte a ella para seguir su página y tenemos a otra llamada Chanta que también está aquí en la convención nada más que no recuerdo esta pero también aquí puedes encontrar referencias de tiendas Lolita y bueno sigan las comunidades porque también hacemos esas referencias y también tenemos por ejemplo a Pinky Tomidori tenemos a Zona Co-Creaciones tenemos a Miyano Bocelli tenemos a Sara Cage que es especializada completamente en botín alguna otra marca que conozca de hecho el vestuario que lleva de Raizanzu está hecho por Pinky Tomidori completando aplausos eso bien muchas gracias por tu pregunta siguiente alguien más tiene dudas hola buenas tardes a todas yo quisiera saber si alguno de ustedes está diseñando sus vestidos y cual ha sido todo el proceso que ha llevado ok creo que esta pregunta puede ser para para de hecho porque de hecho ella mandó por favor a la vida a ver este traje que usted puede hablar un poco al respecto hola bueno más que diseñarla yo diseñé el concepto bueno aquí ustedes deben conocer un anime que apenas no tiene mucho el de pancena de azúcar me parece donde sale un atractivo oada de ovni de occiliana perdón entonces yo diseñé el concepto y me basté por ejemplo en este anime en este rey de las hadas porque para que no existe rey de las hadas y le mandé el diseño y la idea bueno más que la idea a mi diseñadora que es un botón minólico que me hizo este traje y nada más ahora sí que explicándole mira quiero que tenga estas características que está completamente negro que este algunos detalles de plata por lo menos de la plata la azúcar de plata del mismo anime originalmente le haría puesto alitas pero pues ya fue para otro proyecto este pero le agregué más bien las alitas para las hadas de hadas con tela entonces pues básicamente es como que tú diseñas el concepto ya si eres bastante más este ya tienes el conocimiento para diseñar ropa pues tú lo haces pero si no tú puedes como que darle la idea ¿eh? ya a decir pues hace magia y hace esto muchas gracias igual pueden conceptualizarlo en cualquier persona que me gusta como el mundo quedado con Eko yo generalmente tomo como referencia canciones de películas que me gustan personajes que me gustan todo eso lo pueden conceptualizar dentro de un coordinado lorita y si hablamos de crear cosas por ejemplo que trae con Eko ella misma lo hizo entonces sí realmente podemos crear nuestras propias preguntas ok siguiente pregunta por favor eh felicidades a todas que me gustan gracias ¿a cuánto tiempo tardan en arreglarse? listo mira creo que creo que creo que creo que esta pregunta puede ser para Minda porque ella ella ha hecho varios muy complejos entonces no os puede dar una idea pues mira viene desde crear el concepto pero una vez que tengo que concepto voy a manejar es algo que es que es comenzar a entender poner las cosas en la cama a ver en tu cabeza que funciona preparar el maquillaje preparar la penuta preparar la pedrería si lleva Juan que accesorios lleva entonces hay veces que poco tiempo así que tú digas de mucha crisis que ya tengas todo preparado te puede estar una hora y media pero así corriendo de que estoy corriendo lo estoy haciendo lo más importante pero hay otras ocasiones que hay chicas que quedan de tardar hasta 5 horas porque es peinar la peluca ponerle accesorios a la peluca ponerse accesorios en la piel las uñas los zapatos las medias el vestido el peticor los accesorios la joyería los aretes si llevan orejas o no si llevan un accesorio como alas o cuernos muchísimo más tiempo muchas gracias muchas gracias ok alguna otra pregunta vamos de este lado por favor hola uno se ve precios gracias yo quería preguntar como adaptan prendas de o sea internacionales a cuerpos un poco más amplios ok creo que esta pregunta la puede responder Pamela de modificaciones esta muy interesante bueno Ángel con esta entrevista 2003 era muy difícil el estudio de modificaciones precisamente porque las bocas por último era la linda que acabó el servicio como el centro del centro a las tablas mucho más pequeñas entonces para nuestro cuerpo de aquí y si son más bueno ahorita ya tenemos un pecado en la ciudad más amplio que nos ha dicho que hay compañeros que nos están diciendo tenemos que liderazgo hasta allá también tenemos que las barcas nacionales que tenemos que tenemos que pedir a los que tienen ese problema bueno esa de los tetos de la camisa no van a decir que pero creo que ahorita también tenemos que pasar las nuevas camisas de las cajitas hemos elegido no te preocupes muchas gracias eso ya están ya hay colores las tienes que hacer con Lulita Mexicana también te las podemos editar siguiente por favor la chica que lo quitan de Oso bueno ya sé que se lo dijeron muchas veces pero están preciosas muy bonitas y otra es ¿cómo llegaron a interesarse por el Lulita? ¿cómo encontraron su estilo dentro de tantas variaciones que hay? ok creo que esta te la voy a responder yo bueno yo venía de vestir para YouTube Fashion como tal pero yo del punto en que se me hizo aburrido porque ya habrá 20 años que se me hacía demasiado fácil de hacer entonces eso más que fui creciendo fui madurando y empecé a buscar un estilo principal maduro pues me interesó en Lulita y principalmente en los estilos elegantes porque la cual que empecé a interesarse en Lulita antes de empezar en el barro entonces creo que tiene que ver con la situación en ese momento tu estado anímico tus gustos en ese momento y créeme que todo va a ser mal y te vas a encontrar con tu propio estilo vas a escoger gracias siguiente vamos en orden esta vez que no levantando la mano ella primero muchas felicidades gracias y este mi pregunta es más que nada para los apoyadores de moda de mexicanos más que nada te presentan pasarelas o convocatorias para participar con la teórica de Lulita aquí en México es un tanto complicado generalmente se hace todo dentro de la misma comunidad en nuestros propios eventos se llevan a visitar pasarelas las mismas chicas que estamos dentro de la comunidad y gracias a este tipo de eventos también tenemos más oportunidades esperamos que en el futuro por ejemplo se pueda hacer una pasarela de pura marca nacional para que puedan ver los mexicanos pero por ahora lamentablemente estamos dentro de la comunidad que no somos tan grandes al menos en la ciudad de México están los bastante amplios hay muchos pero pues nos despertamos cada día por llevar lo que nos gusta tanto para hacerlo como para vestirlo gracias tenemos espacio para tres preguntas para pasar al sorteo la chica de rosa creo que nos van a traer a la mano hola que tal buenas tardes a todas primero que nada quiero felicitarlas por la pasarela sus estilos son increíbles yo los llevo sentiendo a ustedes cada uno de ustedes en mi Instagram me encanta su trabajo y lo que quisiera preguntarles es ¿qué es la consejería alguien que quiere empezar en el Lolita? no tanto de que busquen en el Instagram sino como que ¿qué consejo podrían darle a esa persona que sí se interesaba en su mirante Lolita pero que también pueda decirle el concepto de presupuesto también como que qué ciertas especiales podría tomar y también como que qué estilos este acositarían más para que pudiera conseguir digamos esos acuendos y también ¿cómo podrían igual modificarlos a su gusto y darlos? gracias ok quién te anima a las preguntas para preguntar bien, 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 bien bien, bien no le den la palabra de entrada hola, ¿qué tal? bueno realmente aquí la primera cosa es hazlo sin miedo atrévete puedes ir incluyendo prendas incluso de tiendas convencionales en general puedes encontrar cosas musibles en las que usamos también puedes encontrar zapatos, los Mary Jane quedan muy bien para iniciar en accesorios, apóyate de las pequeñas tenditas que tienen también accesorios te pueden ayudar y encuentra tu estilo poco a poco puedes probar todos los estilos y en uno te vas a sentir siempre más cómodo de ahí vas a ir partiendo para ir haciendo tu closet cápsula ya siempre empieza con los básicos y luego empieza a comprar nacionales y todo eso que realmente estar en el Lolita no es caro vas dependiendo de como tú lo quieras ver y a que tanto le quieras invertir porque hay variedad y hay para todos y el Lolita es para todos realmente la otra cosa que te quiero comentar es nunca sientas que te juzgan en las comunidades realmente nos encanta que vengan personas nuevas tenemos también temas de mentoría sobre Lolita entonces te puedes apoyar mucho de una madrina Lolita que ya está en la moda de hecho te podemos ayudar todas nosotras con mucho gusto y pues nada, los atrévete y sin miedo sigue la página y sigue las comunidades ya que de repente hacemos paneles de mentoría online sobre todo gracias gracias eso va por cualquiera de nosotros podemos hacer madrina Lolita nosotras las iniciamos con el secta ah no vean siguiente por favor me dijeron que la chica estaba levantando la mano por acá ¿quién es? ella por favor doscientos 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 hacer lo que a ti te haga feliz independientemente primero tú decidirte después te preocupes si te queda o no te queda o que te cerra el vestido para ti entonces primero encuentra este gusto si quieres empiezas con cosas pequeñas que te maquillas más exagerado que usas de cierto estilo y lo ve haciendo cambios hasta que tú logres llegar a lo que te imaginaste ser ya después te preocuparás de los zapatos como el moño los novios y creando que eso también te ayuda en tu autoestima y tu seguridad hacia cómo te proyectas eso, no te limiten sean felices por favor ella por favor bueno, también quiero decir que sus trajes están maravillosos pero una pregunta como cuánto invierten o cuánto costaría hacer ese tipo de trajes o cosplayers que usan un pequeño video diario como tal no es cosplay no hace más ese tipo de eventos sería coordinado o pinturalmente es moda es como cuando vas por ejemplo a ver jaud es ropa exactamente eso es ropa un poco más de trabajante quizá pero es ropa ¿ok? ¿quién responde a esa pregunta? ¿quién te anima? oye bueno, todo depende de lo que quieres hacer con tu oportunidad no quieres hacer más sencillo como un testigo te puedes gastar hasta dos o trescientos ya puedes ganar de tu propio closet la cosa que teniste a ti a toda la vida ya te puedes gastar y apenas vas empezando pues podrías lo principal es dar el mético y la palga varía como unos cincocientos seiscientos pesos ya entonces ya pues voy a tener un grado depende de qué canelabrado y que ser portados puede subir bastante eso ya depende del supuesto o de lo que tenemos ya saben el único límite ok tenemos espacio para una última pregunta y vamos con el Deep Pride hicimos una dinámica en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Instagram no sé si alguien haya participado aquí vamos a hacer un tortero eso una última pregunta por favor ella por favor hola muchas gracias se ven muy bonitas me alegra mucho yo como tal no uso ropa Lolita pero tengo una niña pequeña que le encanta borrar a Lolita está empezando a entrar en el mundo y tiene algunos vestidos pero a mí ¿qué me recomiendan como yo que yo no sé tanto del mundo Lolita que pueda ayudarle para encaminar para que tiene cinco añitos entonces díganme ¿qué puedo hacer para encaminarla? a ella le encanta de hecho le acabo de mandar fotos y está que no la traje a verlas bueno pues yo creo que más que saber qué es el estilo eso yo creo que lo más importante es que la coles la dientes la haga sentir porque finalmente en la calle podemos recibir muchos comentarios pero creo que cuando nuestra familia o nuestros vecinos nos dan soporte nosotros adquirimos una seguridad enorme entonces yo creo que lo que tienes que hacer es apoyarla acompañarla a los eventos acompañarla a que se compre ropa y pues creo que además de eso nos va a unir muchísimo como más de unidad ¡Bravo! y bueno ahora sí vamos por el Big Prize el Big Prize aquí tenemos vamos a Mayden que de hecho también es una miembro activa de la comunidad Lolita ella va a ser la interventora de gobernación mira Mayden aquí en esta aplicación tengo los nombres de todos es una aplicación de Chus de la licencia tenemos 41 entradas en total ¿de acuerdo? ¿qué quieren? ¿al primero o al tercero? ¿la hacemos de emoción o cómo vamos? al tercero al tercero ¿cómo les gusta sufrir? ¡qué más me gusta! ok vamos primero Chus Tomoe Yukishiro lo siento no sé si está o no está pero lo siento vamos a la mano ok vamos con el segundo nombre a ver una mano santa ¿quién quiere? ¿qué quiere? Sanzu dale Chus es un nick de Instagram este es de Instagram J-I-M-E-V-Z ¿no? es algo como ¿no está? ¿no está? bueno igual lo habéis ganado qué bueno que no está acá es cierto es cierto ok ahora sí es el bueno ojalá que esto sí esté no nos dejen el premio a ver no más santa cana 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 avi RD avi RD a la una avi RD a las dos ¿no? no quieren ganar ¿no es verdad? avi RD a las tres ¿no? híjole pues si mal nos vamos a ir rey hasta que salga este premio no se va con nosotros ¿eh? Frida Ponte ¡Frina Ponte! ¡Felicidades! te llevas un stock de souvenirs por parte de Mech Sahara Yungu y en un momento te buscamos porque también Jessica una de las chicas participantes hizo unos preciosos maños handmade para darte nuestro primer premio muchísimas gracias a todos con su atención con su tiempo ayúme por el espacio y bueno los dejamos no es momento de retirarnos muchísimas gracias adiós gracias